en el año dos mil cuatro en el año dos mil cuatro zarparon hacia los mares de la música hacia los mares de la música navegando han llegado hasta donde tú estás y robaron tu corazón tu corazón cada nota cada nota te transportará al viaje de tu vida junto con ello junto con la banda señoras y señores aquí llega la mera mera la mera mera banda bucanera banda bucanera con la banda bucanera yo me quiero emborrachar todo empezó en obregón una bazuca tronaba bucanera vamos a bailar vamos a gozar vamos a bailar bonito bucanera que la despierten con un beso en las mañanas ahora ahora el mar de la diversión reclama su presencia y es momento de zarpar al viaje de tu vida esta es la mera mera la bucanera expulsada banda bucanera banda bucanera la mera mera la bucanera navegando hacia ti la mera mera